¿Por qué los árboles cambian de color en el otoño? Bueno, esto se debe principalmente a las hojas. Las hojas tienen pigmentos y estos pigmentos van variando según las estaciones del año. Para averiguar qué pigmentos tiene una hoja, tenemos que encontrar una hoja verde. Para descubrir los pigmentos que tiene esta hoja, vamos a realizar una cromatografía. Los materiales que vamos a usar son un mortero, alcohol y papel, algodón o papel de cromatografía. Lo primero es picar la hoja en el mortero. Ahora vamos a poner alcohol, lo suficiente para triturar la muestra. Ahora molemos. Estos pigmentos solo se disuelven en alcohol porque son insolubles en agua. Por lo mismo, utilizamos alcohol. Ahora se pone el papel filtro o papel algodón en el líquido. Mientras esperamos, les voy a explicar lo que es la cromatografía. La cromatografía en sí es un procedimiento en el laboratorio que se utiliza para separar los componentes de una muestra. En nuestro caso, lo que va a hacer es separar los pigmentos de la muestra, que en este caso era la hoja del árbol que recogimos. El pigmento verde que encontramos en la cromatografía pertenece a la clorofila. La clorofila se produce en mayor cantidad durante el verano porque se produce de acuerdo a la cantidad de luz que hay en el ambiente. Como en las estaciones de otoño e invierno la cantidad de luz disminuye, empiezan a aparecer los otros pigmentos que están en la hoja, que son los caroteros, las chantófilas, que son colores ligados a los amarillos y anaranjados. Por eso, los árboles cambian de color en otoño. Tenemos la cromatografía lista. En la parte superior podemos notar una línea amarilla perteneciente a las chantófilas y en la parte baja una línea verde que pertenece a la clorofila. Te invito a hacer este experimento en tu casa y a descubrir la magia de los pigmentos naturales. ¡Chao!